Que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivos. Qué tremendo, qué placer enorme recibir a Julieta con este aplauso. Muchas gracias. Hola, Julieta. Un placer enorme. Un artista emergente, 24 años. Para mí ya son un montón igual. Ya son un montón. Es una baby, pero lo que pasa es que hace mucho tiempo que trabaja. Sí, a los dos años ya me enteré que el tío dijo, dos años, vamos a escuchar. Quería lucrar conmigo. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Muy bien, muy bien, muy movilizada por todo esto que está pasando con la canción. Hermosas todas las que me acompañaron, Luz fue una de ellas. Y nada. Marianita García también apareció ahí. Sí, Mariana también, que hoy no puede estar acá, le mando un beso. Nada, contenta en realidad porque siento que ese es el lugar que puedo aportar, como darle voz a esto y que se hable y que esté en boca de todos. Siento que la única manera de erradicar este problema social es hablándolo. Y estoy un poco en desacuerdo con que pasa una noticia, se habla unos días y no se habla más. Y nada. ¿Y cómo nace esta canción? ¿O ya tenías la canción? No, en realidad, la letra y música de esta canción es de Vivir Quintana, una compositora mexicana de La Hostia. Y siempre me refugié mucho en esta canción. Y cuando pasó lo de Úrsula, dije, bueno, quiero como hacerla un poco mía. Y la versioné, la roqueé, tenía como ganas de gritarla. Contarle para quien esté mirando y no sepa, Úrsula era una chica argentina que fue asesinada por su expareja. Sí, y que lo que conmovió en realidad, porque esto es una cosa lamentablemente todos los días, es que otra vez es alguien que había hecho muchísimas denuncias antes. Entonces creo que eso es como lo más preocupante de todo. Tal cual. Pero vayamos tiempo atrás. ¿Cómo nace el amor tuyo por el arte? Mirá, creo que en realidad no tuve mucha chance. No tuve chance. O sea, los tenía por todos lados. Tenía a mi abuelo, que es cantante de tango, mis tíos, que son músicos los dos. Papá dando vuelta a carneros por encima del Teatro Verano. Olvídate, no tenía escapatoria. Y bueno, nada, a los 12 hice un casting para Carnaval de las Promesas y ahí ya no paré más. Ahí no paraste más e incluso en Carnaval de las Promesas teniendo varios logros, ¿no? Sí, por suerte sí. Fui mejor bus de Carnaval un año, que no podía creer. Y no, y Carnaval de las Promesas es una escuela tremenda. Aprendés un montón. Creo que es para los chicos como el lugar de más alcance para hacer lo que les gusta. Claro, y masividad también, por lo popular que es. De repente capaz que si decidís otra actividad, llegás, pero el Carnaval lo que te hace es eso. Te dice, mirá, acá estamos. Sí, es que vas al Teatro Verano siendo un gurí, es increíble. Capaz que cuando sos chico no te das mucho cuenta, pero yo ya más de grande yendo a ver a mi hermano, por ejemplo, decía, wow. O sea, lo que están haciendo estos chiquilines ahí arriba es increíble. Claro. Los primeros pasos que diste, también estuviste con RC. Claro, sí. Ahí arranqué, pero de veras. De veras. ¿Cuántos años tenías ahí, Juli? Tenía 17. O sea, cumplí los 18 ya en la banda. Y giras por todo Uruguay, Argentina, una locura, una locura. Y ahí fue como que aprendí el manejo con el público. Porque no es lo mismo si vas a tocar a un cumpleaños de 15, que si vas a un boliche, que si vas al cumpleaños de la tía. Claro, claro. Sirvió como experiencia para eso, ¿no? Para todo. O sea, las cosas más grandes que aprendí, las aprendí ahí. Ahora, totalmente distinto a esta etapa de tu vida. Con RC era música para bailar, música para divertirse. Para divertirse. Y acá hay... Sí, es menos compromiso también. O sea, yo creo que este año me lo voy a tomar para empezar a sacar mis canciones. Que en realidad es un cambio grande porque uno se siente muy vulnerable cuando expone lo que escribe en su casa llorando un día. Entonces, es otro compromiso. Y está bueno y quiero dar el paso como de asumirlo. De decir, bueno, esto me da un miedo tremendo, pero lo voy a hacer igual. ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste esta canción? Esta versión que estás haciendo y te reventó la cabeza. ¿Cuál fue la primera vez? Fá, hace unos cuantos meses la escuché. Y ver a todas esas mujeres cantando así en coro, gritando lo que les pasa, me movió todo. ¿Ese fue el click? Sí, en realidad el click de componer lo hice un día que estaba conversando con un amigo y me dijo, vos no vas a estar un día en tu casa y te va a caer una canción. O sea, vos tenés que agarrar la guitarra y ponerte a soltar lo que estás viviendo ahora. Y dije, bueno, ok. Y a la hora tenía una canción hecha. Dije, no puedo creer. Yo estaba esperando que un día dijera, bueno, uy, mirá lo que se me ocurrió. No funciona así. Hay que ir a buscarla. Claro, sí, total. Y sentirse y dejar que fluya. Es una tarea de todos los días, además. Yo te sigo en las redes, te conozco, pero además te sigo en las redes. Noto como un cambio en la artista, en Julieta, como eso, ¿no? Como más comprometida y con muchísimas ganas de decir y de comprometerse con la causa. Sí, sin dudas. Todas hemos tenido distintos tipos de experiencias o amigas. ¿Vos volcás tus experiencias personales en estas canciones y en este compromiso que tenés? Sí, sin dudas. Me siento mucho mejor así, contando como mis historias. Y probablemente haya días que me cuesta mucho más el tema melódico que el tema de las letras. Yo, por ejemplo, algo que hago todos los días es escribir. De hecho, tengo un Instagram que se llama Alguna Julieta, que ahí subo textos sin melodía. Y después, sí, cada tanto digo, bueno, le voy a poner melodía a esto. Pero escribir intento hacerlo todos los días porque es un ejercicio de creatividad también. Sí, sí, quizá algunas de esas escrituras se conviertan en canciones o no, pero todas tratan de dejar algo de decir algo. Y acompañan el proceso también, quieras o no. O sea, yo tengo una asignatura pendiente de algún día poder sacar un libro con todas las cosas que he escrito. Lindo. ¿Y cuál fue la repercusión de las mujeres de acá, de Argentina? No me para de sorprender al día de hoy que me siguen llegando mensajes. Y como uno se da cuenta de lo que se necesita hablar el tema y de lo que ellas, nosotras, necesitamos que alzan la voz y que griten lo que nos pasa. Muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes de no puedo parar de llorar, tengo la piel de gallina, gracias. No sabes lo que significa esto para nosotras y yo muy movilizada. Yo te escuché en una nota que decías, y con gran razón, ¿no? Todos quizá conocemos a una mujer que es violentada, pero ninguno tenemos un amigo violento. Sí. Sí, el tema de Úrsula dio pie a esa conversación que me parece súper interesante porque es real. Todos tenemos una amiga violentada o que alguna vez fue violentada. ¿Y los amigos violentos dónde están? Eso a mí me llama mucho la atención. Tengo amigos que son conscientes del tema y que lo hacen ver a otros amigos, pero hay muchísima gente que no. Y me parece que ese es el principio del cambio. Sí, no sé si es un tema de que no se habla o se naturaliza, ¿no? O hay cosas que se ponen debajo de la alfombra. Sí, venimos de una cultura de naturalizar todo eso. Lo que pasa es que es un silencio cómplice, de alguna manera. Entonces, hablarlo es como el puntapié inicial para empezar a cambiar. Igual creo que a partir de esto, y esto que vos estás haciendo, es poner el tema encima de la mesa y es que cada vez esas voces empiezan a escuchar un poquito más. Eso es fundamental. Sí, y encontrar distintas maneras porque creo que hasta hoy siempre se intentó que la mujer saliera de esa relación. Que está bien, obviamente, uno quiere ayudar, pero está bueno también enfocar en que el hombre no sea así, en marcarle al hombre. Porque quizás lo que vos veas en la cotidiana no es tan grave. Es una mirada de celular así, no vayas a este lugar. Pero las cosas que pasan puertas adentro... No demonizarlo, no entender que también está mal. Sí. Que realmente está enfermo, que hay que ayudarlo, que hay que darle apoyo psicológico. Es que es una enfermedad. Y aparte, tengo la impresión de que es un trabajo de hormigas, ¿no? Que no es del primer día del día del grito. No. El día que se llega a levantarle la mano. No, exactamente. Me parece que es sano. La violencia no solo física, ¿no? No, 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 por supuesto. Pero digo que viene en cositas sutiles que de repente te das cuenta el día que está yo. Sí, el trabajo del manipulador es muy minucioso. O sea, no es que te levanta la mano un día para el otro. Te aleja de tus amigos, de tu familia, te hace sentir que sin él no sos nada, que no podés sin él. Y después viene el primer insulto, el prohibirte cosas y el primer empujón. No es que un día te despertás y estás de novia y hubo un maltrato físico. Entonces, cuando te das cuenta de que estás sumergido en eso, ya estás muy en el fondo como para que sea fácil salir. Julieta, tuviste una relación de esta magnitud de la que estamos hablando. Sí. ¿Cómo fue darte cuenta y cómo fue salir de la misma? Tenía 15 años. O sea, imagínate, ni idea de nada. Una niña. Yo salía en un conjunto de Carnal de las Promesas. Salía ahí toda la vida. Esta persona salió en otro conjunto de Carnal de las Promesas toda la vida. Y el último año se vino a salir a mi conjunto para tenerme controlada, digamos. Son cosas que uno las ve después. Y yo no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, hasta que un día pasó una situación de maltrato físico en un baile donde estaban mis amigas y mis amigas le contaron a mi mamá. Si no, yo, o sea, es que de verdad, normalizás todo y más siendo tan chico. Y me pasaba algo después de que mis padres sabían y todo, que tanto el dueño de ese conjunto, que no hubo una protección, pero no los culpo porque siento que cada uno hizo lo que pudo y lo que sabía en ese momento. Siento que he escuchado muchas veces el, son chicos, son adolescentes, no saben, no pasa nada. Y sí pasa porque una relación violenta puede causar, bueno, primero un daño emocional enorme, pero se pueden llegar a tragedias. Entonces, también que intentemos... Y además esos chicos son futuros adultos. Sí, sin dudas. Es que a mí al día de hoy me decís, boluda, tipo, en un chiste y no me gusta. O sea, no puedo con esas situaciones. O sea, te genera un... Bueno, a esta persona me la crucé hace un par de años, mi madre trabajaba en el teatro de verano, yo ya tenía 22 años. Y me quedé, no me podía mover del lugar, le tuve que pedir a mi madre que me acompañara a la puerta para irme, o sea, es muy grave. Es muy grave. Vos sabés que hoy hablábamos del tema de la educación, el tema de los sueños, ¿no? Y esto también es una adecuación. Una vez, leyendo un libro, y que de hecho lo apliqué y tiene mucho que ver, decía que los papás lo que tenemos que hacer con las niñas es quizá una vez al mes ponernos un traje y salir a cenar con nuestras hijas, chicas, no importa, 4, 5, 6, 7 años, para que ellas vayan entendiendo cómo el hombre tiene que tratar a la mujer, como un caballero, ¿no? Un caballero cómo trata a la dama, cómo trata a la niña, para que ellas empiecen a asociar eso y que esa tiene que ser la relación. No, pero ya el verde en tu relación con tu esposa. Claro, pero digo, increíblemente, yo lo apliqué un par de veces y realmente es así. Me parece que hay una educación que la tenemos que aprender. Sobre todo en esto estoy diciendo los padres que tenemos que cuidar a nuestras hijas. Sí, sin dudas. No, y una cosa muy importante también es, si tu hija adolescente tiene un noviazgo, no cerrarle las puertas a que lo traiga a tu casa, por lo menos a almorzar, a cenar, porque ahí es donde vos ves en la relación que está metida tu hija, ¿no? Bueno, o a veces no te das cuenta, como me pasó a mí, que mis viejos no se dieron cuenta hasta que vino una amiga y les dijo y ahí empezaron a poner manos en el asunto, pero está bueno que lo conozcan, que sepan cómo es, cómo la trata. Y que sepan todos, varones y chiquilinas, que hemos aprendido a amar mal y estar alerto de que hay distintas situaciones que no son amor. Están disfrazadas de amor, pero no son amor y hay que trabajarlas y que se puede además salir de una relación así. Si no pasas bien, no está bien. No es amor. Tal cual. Julieta, ¿cómo sigue tu año? Bueno, ahora eso, emprender el viajecito de sacar mis canciones. Estamos rodando Euphoria, una serie que se cayó por el COVID, así que ahora esperemos poder terminarla. Y nada, voy a anotarme la facu de comunicación para que me traigan acá. Ahí está. Lo que estoy haciendo ahora. Y piano y está, porque si no, no me va a dar paso. Y seguir componiendo, y seguir componiendo. Sí, así es. Bueno, te queremos escuchar con esa canción. Bueno, muy bien. ¿Sí? Dale. Julieta, entonces, con nosotros, lo que veíamos al principio, por ahora, en vivo. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte. Nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy la madre que ahora llora por su muerta. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte. Nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Gracias.